listo bien y bueno para los chicos que están muy nuevos en el tema entonces aquí tenemos trading view hizo el análisis que hicimos para operar el índice lo pueden hacer en trading view o en meta trader 5 yo trabajo con los dos opero con los dos o analizo con los dos de aquí pueden ver volátil 100 recuerden que en lo personal en lo personal yo siempre me paro o sea mi punto de apoyo o la temporalidad de apoyo para mí es una hora sí ese es un punto de apoyo porque una de una hora podrá ojear 30 minutos puedo ojear los minutos y equipo ojear más de una hora entonces me acostumbro siempre a mirar o tener los ojos y el gráfico a una hora pero eso no quiere decir que no me vaya 30 minutos y me voy a 15 me voy a 20 me voy a 15 o me voy a 4 horas más entonces este índice no voy a hablar ni siquiera el día de ayer el día de hoy o sea para el que para el derrick ya estamos a 11 no para para el 10 de derrick esta vela a un día está fuerte la novela bajista entonces si yo sé que voy a operar dentro de esta vela me voy en horas y me voy en minutos no me voy en días solamente me voy en horas y me voy en minutos entonces aquí yo tengo la primera como llamarlo con confirmaciones pues es la primera confirmación es que un día ella venía con su fuerza bajista es decir no era una vela muy grande pero si era una vela bajista no era una vela muy grande porque pueden ver que tiene ciertas zonas como acumulativas pues no tiene tanta tanta oscilación el índice acá está un poco acumulado eso hace que la vela no tenga un volumen tan grande sin embargo es una vela bastante completa con un buen volumen una vela tipo decisión no era una vela decisión grande sin notoria pero si una vela con volumen representativo lo importante es que esta vela tenga un buen cuerpo y no tenga tantas mechas la de un día y luego me di cuenta que estas esta vela de cuatro horas estas velas de una hora cada una me forman una vela de cuatro horas bajista entonces ya cuando tenía una vela de un día bajista y una vela de cuatro horas bajista ya me vine para temporalidad de una hora si ya de una hora esta zona si usted lo colocaban a una hora si usted lo colocan a una hora lo colocan a treinta minutos lo colocan a quince a cinco les va a dar la misma base la misma solamente que a diferencia de una hora de treinta minutos es que esto iba a ser más largo es decir acá iban a haber más velas más vela más vela y aquí iban a haber una vela rompiendo igual si lo colocan a quince iban a haber más velas había más vela más vela más vela y la vela rompiendo lo colocan a cinco igual muchas más velas y la vela rompiendo y sabe por qué no porque pues entre lo coloqué entre por un día más pequeña pues van a haber más horas no más velas perdón por ejemplo si aquí la acumulación dentro de una hora era de una dos tres cuatro cinco seis siete nueve diez era diez velas a treinta minutos era veinte si saben por qué es cierto pero es la misma o sea es la misma la misma acumulación la misma zona de reacción y el mismo rompimiento solamente que a treinta van a haber más velas y si la colocan a quince pues van a haber muchas más velas que a treinta y si la colocan a cinco van a haber muchas más velas que a quince que a treinta que no si si están de acuerdo cierto entonces se lo comento así para que vea que en cualquier temporalidad de cinco minutos hacia arriba se puede haber operado el índice y se puede haber tomado ¿de qué depende la temporalidad? pues depende del análisis que usted quiera hacer con la temporalidad y depende de qué tanto tiempo quiere que la operación corra qué tanto quiere que dure el trade por ejemplo mi trade duró casi tres horas un poquito más de tres horas pues entonces créanme que si yo me voy al gráfico de cinco minutos créanme que va a ser más difícil o no va a tener tanta información para estar corriendo una operación tres, cuatro, cinco cuatro déganlo por seguro pero si me pagaron una hora y de una hora vengo vine hacia atrás y vi a cuatro horas y de cuatro horas vine hacia un día créanme que es un treque pues va a estar corriendo mayor cantidad de tiempo pero si ustedes quieren también se pueden medir a cinco minutos a quince pero siendo conscientes que no que no es que no puedan pero de pronto les va a causar más saber si va corriendo la operación mucho más tiempo menos tiempo yo sugiero que las personas que operan a cinco minutos o a quince o a treinta pues lo que yo sugiero es que corriendo el mismo tiempo la operación por ejemplo si abre una operación a treinta minutos podrá correr quince minutos treinta minutos si usted quiere estar reaccionando muy bueno pues si de la correr dos horas más de treinta minutos o basta también que la que hace el TEP pues mueve cinco de la correr cinco minutos diez, quince así que la operación está reaccionando muy fuerte a su favor o de la correr más entonces ¿cuánto tiempo dejo correr una operación? dependiendo de la temporalidad en la que yo haya analizado en la que yo haya invertido depende mucho de la temporalidad ¿listo? bueno entonces veníamos acá había una fuerza bajista no muy fuerte pero ya sabíamos que veníamos con una vela bajista de un día de acá está la fuerza bajista ¿listo? acá hay una zona de acumulación aquí también ya había una ¿cierto? y acá había una segunda confirmación ¿qué otro me gusta del índice? me llamó la atención por lo menos estas casi no igual no todo puede ser perfecto pero si logran ver que las velas tienen volumen a mí me interesa que las velas tengan volumen me gusta mucho que los volátiles el step que los jump tengan volumen que la cuerpo que los velas no tengan tantas mechas porque para mí las mechas representan retrocesos y ahí te necesitan los retrocesos no todo sea perfecto cada vez si no se marque que hay un martillo ese martillo no es este casual ese martillo está respetando los cuerpos de estas velas de estas y hay mechas sí hay mechas entonces ¿qué estaba esperando yo? ¿o qué estábamos esperando nosotros? ya saben que existe una vela como esta que rompa esta zona que rompa esta zona que la rompiera hasta que la rompió esa vela se llama vela de confirmación la vela que rompe la zona que rompe ese precio que para el INSEE es difícil por ejemplo al INSEE le costó equis cantidad de tiempo romper el 4600 480 y le costó mucho romper el 4600 pero el 4720 le costaba hasta que hasta que llegue una vela él puede hacer dos cosas romper y seguir su retorio bajista o respetar ir con una alza o seguir acumulado en este caso pues si yo veo que rompe voy a ingresar esa red de confirmación no puede ser cualquier vela listo esta vela tiene que ser una vela de decisión acá esta vela ya saben que la vela de decisión se caracteriza porque tiene un buen cuerpo de vela tiene un 80 porrito de vela por muy poquito cuerpo de vela que tenga que tener un 70 y algo pero que tenga un 80 aquí de 5 90 bueno posible hasta un poco más si del cuerpo de vela nos conviene mucho por acá les coloco unas notas me gusta colocar muchas notas entonces la vela de confirmación rompe la zona de reacción anterior esta es una zona de reacción es una zona de reacción ¿vale? porque hay algo acá en esta zona que impide que el índice continúe con su trayectoria bajista hay algo que impide si ven acá hay como una fuerza que ejerce hacia arriba que impulsa hacia arriba debe haber otra fuerza y ya que se baje aquí no estoy hablando de zona de compradores ni de vendeores nada para mí fuerzas algo impide que el precio siga bajando y acá hizo algo que el precio bajara ¿sí? esa vela de decisión ya saben que es una vela con volumen si esa vela es así por ejemplo si termina en martillo no le entramos si termina en martillo normal no le entramos si termina en un martillo invertido es decir que el cuerpo la vela termina acá y la mecha arriba si también no termina la vela decisión y a la siguiente podemos vender en lo posible que sea una vela decisión porque es importante que sea una vela decisión para saber nosotros o que nos confirme que el trade o que el índice va a seguir con bastante fuerza y no con de pronto con retrocesos o con agotamiento por eso me gusta mucho más la vela decisión que un martillo ¿sí? pero si es un martillo es que tengan un buen cuerpo y una mecha lo posible es que tenga un 40% de cuerpo tampoco un oscar de acá un 20% lo posible que tenga un buen cuerpo y la mecha está hacia arriba entonces este sí nos podría estar sirviendo aquí para para inventar ay perdón acá es con chulito ah ya vamos por allá esto también aplica para boom y para crash yo se lo he comentado a algunos compañeros aplica para boom y para crash en este caso si es vela de confirmación para ventas pues aplicaría solo para crash porque yo no recomiendo que vendan en los en los boom entonces si es crash y tienen esta misma vela pues vende si solamente que la diferencia del crash el sí o sí casi que por obligación les va a hacer retrocesos que vendrían siendo para nosotros de pronto las velas tren usted le puede ingresar por temporalidad de cambio de hora cierto o le puedes ingresar en un en un retroceso que les haga este una vela tren yo te pregunto hacemos un ejemplo pero sí tardan bien y si van a hacer para boom entonces este mismo gráfico pero es como si lo estuvieran volteando entonces que acá subiera la fuerza al chista acá subiera la fuerza de la la zona de reacción igual acumulación acumulación y esperar que vengan a vela y rompan ejemplo entonces lo puedo mostrar el volátil 25 ese sí me escapó pero el volátil 25 es todo lo contrario es sería para comprar otro el volátil 25 otra se lo miro se los muestro perdón y entonces si es para compras pues usted sí lo que hace es meter un boom acá recomiendo que lo hagan para crash ventas para crash y si voltea el gráfico para boom para compras por acá dice debe romper mínimo con el 30% lo posible que esta vela rompa la zona y los precios anteriores con el 30% con el 20% lo posible mínimo con su con su 30% y es que no nos vaya a dejar una mecha aquí nos puede dar una mecha arriba pero aquí abajo que no nos deje tanta mecha si nos llegase a dejar una mecha que una mecha nos supere el 20% de su cuerpo si miren que repite más si hay una mecha que repite más del punto de su cuerpo la entrada se descarta si la vela si la mecha representa un 30% de la vela se descarta exactamente que nos haga esta misma vela nosotros descartamos el 3 hanes no se puede tomar si ustedes quieren claro si les queda con mecha ustedes pueden tomar el 3 claro lo van a tomar con mucho cuidado con mucho mucho cuidado y siento conscientes que la vela se le puede retroceder bastante que algo aprendí yo en los inicios de binaria que lo pueden tomar algunos cuando usted vea ese tipo de entradas es cuando le dice bueno le va a meter por ejemplo si su plan de 3 índice por ejemplo ese índice lo pueden operar con 0.20 normalmente ya trabaja a 0.20 cierto pero a veces cuando nosotros estamos en binarias me paso un momentico acá binarias y coloco acá el ejemplo por ejemplo si llevo el trade muy bueno entonces yo me puedo dar el lujo de darle 0.25 darle 0.28 vean que yo le metí fue 0.30 o un poquito más 0.50 yo creo que con 0.30 es más que suficiente yo le hice con 0.30 y chicos ese índice tiene mucha mucha liquidez se mueve o sea mueve liquidez no es que se mueve igual tiene una liquidez parecida al Joule eso también le puede servir a ustedes si ustedes ven que el trade les cumple con todo lo que se han aprendido suele un poquito el micro lotaje suele un poquito si los convence mucho 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 a mi me gusta mucho cuando vean ver la decisión traten de entrar un poquito si pueden si pueden un poquito más y si no no pasa nada con con el micro que maneja listo ahora en la vela de confirmación podemos invertir si también pueden invertir en la vela de confirmación lo ideal es invertir en la vela siguiente esperar que termine la confirmación y saber si podemos invertir o no es lo ideal pero si ustedes ven que la vela de confirmación está muy fuerte por ejemplo vuelvo y les digo para enviarles el trade a ustedes yo lo que hice fue bajarme hacia la hacia 30 minutos ustedes eran las 6 y 25 y yo como vi que la vela era las 6 y 25 o sea esta vela de 6 y 25 a 6 y 30 iba a cerrar fuerte entonces en esta vela fue que los mandé a comprarlo a ustedes vender perdón pues también los pudieron mandar a vender a las 6 y 35 a las 6 y 40 o a las 7 también miren que yo a las 6 y 28 les mandé el trade porque yo estaba casi que 100 puertos seguro que la vela de las 6 ¿qué punto? a las 6 y 30 iba a cerrar fuerte entonces eso va a mí la confirmación de que de las 6 y 30 a 7 iba a seguir bajando con fuerza y pues no bajó con fuerza ¿listo? bueno esto se caracteriza y yo por ejemplo antes los tengo esto se caracteriza de que aquí hacemos bajas inversiones aquí no hay necesidad de lotar lo que le hablaba es que si usted ve entre muy bueno pues le puede subir uno o dos tres nivelitos al micro lotaje no estoy hablando de lotes diciendo que le puede subir uno o dos tres nivelitos al micro lotaje si ve el trade muy bueno no de lotajes al micro eso un poquito más ¿sí? si ve que el trade muy bueno si ve que el trade lo llena lo cumple con sus expectativas y con su información si no pone mínimo lotaje y también si su plan de trading lo se lo acepta y su mentalidad porque a la chica que le estoy diciendo esto a ella le cuesta mucho aguantar esto por ejemplo si el trade es para aguantar menos tres ella ya menos uno y ya quiere cerrar bien entonces pues eso también hay que ya también controlarlo ¿no? para eso van a hacer las sesiones con Tiani para aprender tips de cómo podemos controlar eso listo lo otro que también pueden hacer es que si van a vender en la ley de confirmación tengan ya en su mente cuánto hace su límite de pérdida listo entonces pueden observar que yo se las envié a las 6 y 28 así me gustaría enviárselas con más tiempo pero es que ese no va chico porque el trade uno hace el gráfico y tiene el trade encima pero había que jugar a las 6 y 28 pero yo sabía que hacerla con fuerza si el trade se nos llega a devolver como sucede con el volátil 10 que aquí se nos devolvió el volátil 10 perdón Camila 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 aquí el trade se nos devolvió por ejemplo que que la vera hubiese sido la de las 6 y 30 7 hubiese sido bajista que nos retroceda el trade pues chicos lo recomendado es aguantar aguante máximo hasta el stop lock que ustedes se hayan trazado yo normalmente le coloco el stop lock bajo de 3 de 4 máximo 5 dólares para ese tipo de trade aguantar hasta allí y esperar porque dice ustedes que hay que ser conscientes que un stop lock de 3 dólares para operar esos índices sintéticos es muy bajito por ejemplo otro vez colocado un trade de menos 4 a la liquidez que maneja ese índice es un stop lock muy bajito pero es que la idea es que ustedes se preparen con ese tipo de operativas a invertir poquito y a ganar bastante entonces si llega a tocar el stop lock acepten porque una se lo toca mira se lo se lo se lo toca ay no sé lo que se se lo toca el stop lock y sigue entonces uy se perdió más acepten la pérdida hizo muy poquito dólares la verdad acepten la pérdida o a veces puede que ser otro que tocó el stop lock simplemente para sacarlo y vuelven a caer por ejemplo el del volátil 10 nos tocó el stop lock luego hizo como 3 horas de acumulación o 4 perdón luego hizo un disco de madre explosión a las 4 de la tarde y créanme que algunas personas aguantaron mucho stop lock esperando que cayera porque como venía con una fuerza también solamente que en la hora que entramos pues le faltó que le diéramos más tiempo poderlo así se nos regresó pero bueno aceptamos la pérdida entonces que si ustedes pierden un tren con nosotros pierdan un poquito y cuando ganen ganen bien vuelvo y digo si perdieron una hoy perdimos que perdieron 3 dólares con el volátil 10 y si tomaron el tren el volátil 100 tuvieron que haber mínimo recuperado la inversión y ganar algo más de eso se trata no se trata de cuántas operaciones ganamos o perdimos tratamos de cuántos points ganamos o perdemos chicos dudas hasta el primer gráfico hasta ahí dudas inquietudes hasta ahí no ninguna bueno seguimos listo listo igual ya tenemos identificado la vela de reacción las velas de reacción que eran estas y tenemos la vela de confirmación para venta logran ver que la vela de la esta vela de las 7 pm fue la vela del cambio de día entonces les comentaba que había que tener cuidado con el swap se cobra mucho swap entonces podíamos cerrar la operación pero no cobró mucho la vela de las 7 fue la vela que también era la vela de inversión listo solamente que nosotros ya estábamos montados desde aquí la mayoría está montado desde aquí otros se tomaron las 7 puntos miren que cuando ustedes van a tomar en la inversión en la vela de inversión van a tomar el trade ella por lo natural ella no es que se haga el trade o sea se haga el cambio de vera y baje una vez no ella se va a tomar un tiempo en bajar entonces a veces se mora por ejemplo a las 7 y 3 subió hasta 7 y 3 7 y 4 7 y 5 ya comenzó a bajar esto que ustedes ven en verdecito y luego hubo casi este unos por ejemplo el trade de las 6 y 30 duró como como 20 se acumulaba ella duró también unos minutos ahí subiendo y luego logró bajar entonces si quieren ustedes para la vela de inversión no ingresen al tiempo arraso pueden ver pueden ingresar a las y 5 a las y 10 y a las y 15 esperando si realmente la vela a seguir con su trayectoria bajista es decir se torna rojito ¿sí? para que no vayan a aguantar un retroceso por ustedes y por acá les colocó una nota se debe esperar el cierre la vela es decir no ingresar a las 6.54 a las 6.57 no espere que sean las 7 que sea que sea el cierre la vela y lo mismo en cualquier temporalidad que usted separe de 30 minutos espere que sean las 30 sean las 7 sean las 7 30 siempre espere el cierre la vela a la temporalidad que usted separe lo mismo aplica para 15 minutos lo mismo aplica para 15 algunos chicos que les puede enviar la la culminación de la hora por el grupo está un indicador que va mirando cuánto le queda la hora también lo pueden hacer si no pues simplemente temporalidad y el reloj y sale de esperar el cierre la vela según la temporalidad en la que se está analizando el índice en este caso se realiza con vela de una hora y mire la vela como estaba a las 7 y 3 y ya a las 7 y 5 está formando como un agotamiento entonces mire que seguimos en imagen de reacción en ver de configuración para venta y tenemos una inversión se puede ingresar en su comienzo o sea a las 5 a las 5 a las 10 a las 4 a las 6 a las y 30 también pueden volver a ingresar a las y 45 también aunque 45 casi no no les digo que lo hagan mucho porque 45 ya es la culminación casi en la vela entonces hay que esperar cómo termina máximo traten de entrar al trade de la vela hasta las y 30 y aquí pueden ver la vela inversión cómo se hace ya saben la vela inversión es la otra la siguiente la que sigue después de la vela de confirmación igual tenemos velas de zonas de reacción y tenemos la vela de confirmación y ahora tenemos la vela de inversión después acá les comentaba con un texto dice nota importante definir la inversión es decir la cantidad de volumen de volumen es decir el micro lotaje o lotaje definir el tamaño del stop log y definir el tamaño del TP según su plan y gestión de trading no es necesario que de una coloquen ahí encima en el metatrader el store log y el take profit porque bueno eso depende si ustedes van a colocar la operación y se van a ocupar si definido en el metatrader el store log y el take profit si ustedes se van a ocupar después de tomar el trade pero si ustedes van a seguir operando o usar el gráfico no hay necesidad de colocar en el metatrader el store log y el TP lo dejan abierto porque ustedes van a estar pendientes cuando sea que me llegó a menos 4 cierran la operación cuando vean que llega a cumplir el TP de forma manual operación porque ustedes van a estar pendientes del gráfico porque van a estar pendientes de la operación si no están pendientes de la operación ni del gráfico entonces lo establecen pero es importante al momento que ustedes van a invertir que sepan cuánto es el micro lotaje ya conocen cuánto es el mínimo del índice o saben cuánto cuánto micro le pueden colocar la operación saben cuánto le pueden invertir operación y saben cuánto desean ganar son ustedes yo les coloco el ejemplo en el grupo yo le coloco a ustedes a ver a ver aquí yo les digo menos 4 más 12 ya saben que las entradas son 1 3 van a ganar de que ustedes ganen 3 veces lo que están invirtiendo entonces si invierte 4 pues usted va a ganar 3 veces lo que está invirtiendo 12 pero mire que yo no me gané 72 o sea que la entrada viene siendo como 1 7 1 8 viene siendo la entrada 100 también puede ser la entrada mínimo 1 1 me gano 4 10 4 y está muy flojo entonces cierro en ganancias espero que me una reacción más adelante 100 y yo le coloqué 0 20 pero yo les coloco 0 20 pero yo lo tomé 0 30 100 yo les coloco como el esquema pero los que saben ustedes cuánto máximo ganar y cuánto perder y cuánto mi propietario son ustedes porque yo desconozco la cuenta que tenga con ustedes deben saber deben calcular cuánto es el log cuando pueden tomar si estaban en su máximo de perdas pues no tienen que reprogramar si dan su máximo ganancias igual si no habían perdado durante el día pues tome la entrada pero mire que ella pasó de dos dólares para mí que no hay tres chicos que se ahorraron en diez en doce creo que otra niña la tomó ella es de medellín ella le sacó catorce y dijo que antes arriba tomó unos criados seis dólares entonces se ganó veinte y así sucesivamente si bueno ya saben antes de tomar el trade importante a ver a ver a Camila Camila antes de ser conscientes y haber calculado la inversión chicos dudas preguntas hasta el momento busco paguita si tienen alguna duda las por el chat ahora vamos para esto chau Gracias. Bueno, veo que no tienen dudas porque nadie pregunta. Listo. Acá igual este, otra noticamada, por ejemplo, estas operaciones, ah bueno, eso es importante, estas operaciones se caracterizan por ser a largo plazo, sin embargo puedes operar a invertir en temporalidad de 5 minutos, de 10, de 15, de 30. No se recomienda analizar e invertir en temporalidad de un minuto. Hay muchos chicos que se van a los gráficos de los volatiles a un minuto y ahí quieren tomar decisiones de inversión, de compra y venta a un minuto. Otros chicos me mandan acceso del gráfico y dicen, no, es que hay cambio de tendencia y cuando voy le miro la temporalidad a un minuto. A un minuto no le va a decir si va a subir o va a bajar, es un cambio de tendencia a puerto. No le va a dar esa información. Sí, entonces procuren, vuelvo y les digo, hagan de cuenta que en los volatiles o en los Junts no existe la temporalidad de un minuto. Traten tomar siempre análisis de 5 minutos para arriba o mínimo hasta 5 minutos. Eso es lo que les decía al principio de la primera imagen. Dependiendo de la temporalidad en la que estés operando, en la cantidad de tiempo que te va a dar, información para saber cuánto tiempo dura el trade. ¿Listo? Pero vuelvo y les digo, esto se caracteriza, ojo, yo los preparo para que tomen operaciones a largo plazo, media hora, o sea algo muy cortico, pero una hora, dos horas, tres, cuatro, cinco horas. Por ejemplo, el trade duró más de tres horas, una operación a mediano plazo, ¿sí? Que nos puede servir, nos va a dar unos dólares. Que entre más el índice y más reacciones, pues por ejemplo si el índice hubiese caído toda la noche, toda la madrugada, pues de 70 pasa a 100, de 100 pasa a 150, 200, todo a la trata que no se quiera. ¿Sí? Pues si quieres trades más corticos, pues ya sabes, analizas en menor, en tipo de problema menor y toma, toma reacciones o, o, este, sí, reacciones en temporales cortas, creo que fue el viernes, viernes o el juez, di una sesión de cómo operar en corte, pues me acuerdo en el espacio de grabación, ¿sí? De cómo operar en corte, entonces yo he tomado trade con ustedes de cinco minutos y ya, que no me gusta mucho, ¿no? Pero pues, hay chicos que sí. Bueno, sigamos con la inversión y demás. Otra nota, puede revisar entradas 1, 2, es decir, ganar dos veces la inversión. 1, 2, ganar dos veces la inversión. 1, 3, ganar tres veces la inversión. Si la operación sigue reaccionando, por favor, sigue ganando, puedes permitir que sea un 3, 1, 4, 1, 5 y hasta más. Pero por lo menos traten que los 3 de ustedes sean un 2, es decir, que lo que estén invirtiendo Storylog sea dos veces lo que puedan ganar en este, en, en, en Tee Profit. ¿Listo? Porque les coloco acá, entre panices, ganar dos veces, porque algunas personas no entienden que es 1, 2, que es 1, 3, que es 1, 4. Entonces ahí en parte le coloco lo que significa. Bueno, aquí. Seguimos con la vela de confirmación y con la vela de inversión. Si logran ver que la vela al principio estaba verdecita. Estaba verdecita, miren. Luego se formó un agotamiento, una tipo doji, agotamiento con indecisión. Y miren cómo se comenzó a estirar. Eso fue a las 7 de la noche. A las 9 cayó más duro todavía. 7, 8, 9. A las 10 fue que comenzó a hacer un retroceso. Pero comenzó a estirarse bastante duro. Mi recomendación, no todas las entradas van a ser como, a ver, en su mente cuando tomó la inversión, en su mente de una vez va a bajar fuerte. Entonces, en su mente de una vez dibuja la vela fuerte bajista, chicos, pero a veces no es así. A veces va a subir un poco más, va a testear. Son entradas que requieren de mucha paciencia. No son entradas que usted, a un minuto tiene que ser, subió, bajó, subió, cambio. Entonces, no. Son clases que usted tiene que dejar, que háganlo ellos. Si tocarles el stop lock, listo, no pasa nada. Es un stop bajito. Más adelante puede tomar otra operación. Y si te da ganancia, pues mucho mejor. Y lo otro es que confíen en lo que están haciendo. Confíen en lo que están dejando. Si colocan, entrar en duda. En que sube, bajó, subió, bajó. Si entran en esa duda, pues entonces, ¿cuándo ustedes se van a soltar a operar? ¿Sí? Y acá les marco, estas son importantes. ¿Sí? Entonces, para entrar, para esa entrada en ventas, se estuvo en cuenta la fuerza bajista presentada por el INSEE en temporalidad de un día. Lo que les comentaba al principio de la presentación. A un día yo observé que él venía con la fuerza bajista. A cuatro horas también vi que tenía una fuerza bajista. Más que todo, esta casi no. Esta de aquí no me mostraron la fuerza bajista. Fueron esta. Fueron las cuatro últimas velas de cuatro horas que mostraron bajista. ¿Listo? Entonces, se analizó a un día y a cuatro horas para invertir en vela de una hora. Entonces, como yo analizé un día y a cuatro horas invierto en la hora, yo sé y tengo la información de que el tren lo puede ir corriendo mínimo una hora. Y yo sé que lo puede ir corriendo dos horas o tres o más. ¿Sí? Porque hice un análisis de una temporalidad alta, que es la un día. Si lo hago sin puntos, créame que no tengo la misma información para dejar al corriendo las tres o cuatro horas. ¿Sí? Bueno, si la operación la llevas en positivo, es decir, estás ganando, pues también puedes bajar. Ahí sí puedes sacar un stop lock de forma manual. Si es en el celular, modificas la orden. Si es en el computador, simplemente arrastras. Y aseguran, por lo menos aseguran el 50% del movimiento. Bien, ¿por qué se usa consejo? Porque a veces nos podemos, nos podemos, este, ocupar de un momento para otro. Se nos puede ir a luz, qué sé yo, nos puede pasar algo. Y si nos quedamos sin control de la orden del trade, por lo menos sabemos que estamos controlando el 50% del movimiento. Si vemos que el índice sigue bajando, pues ya aseguramos el 70% o el 80%. Y de ahí, si toca el 80% del celular, no pasa nada. Igual siguieron ganando ustedes. Y si nunca les toca el 80%, sino que les dio más ganancia, pues un mucho mejor todavía. ¿Sí? Y a ver más por aquí. Ya son notas importantes. Por ejemplo, para esta entrada en venta, se mantuvo en cuenta la fuerza bajista. Ah, bueno, acá lo repetí, mentira. Pero lo que yo le añadí, pues. Si desea operar en minutos, debes analizar en una hora. Ejecutar operaciones a 5, a 10, a 15 minutos. Si deseas operar en minutos, es por lo mínimo. Por lo mínimo, por lo mínimo, por lo mínimo. Observar el gráfico a una hora. Y luego ahí sí, tomar decisiones si invierten a 5, a 15 o a 30. Y ya, mire cómo continúa el trade en positivo, o sea, dando plática. Ve la de confirmación, la de la inversión. Y mire, se nota. Esta operativa se caracteriza por, porque se realiza abajo microlotaje. Y abajo esto es el lote. Aquí no nos interesa, no nos interesa un lote, 5 lotes. A nosotros acá no nos interesa. ¿Qué nos interesa? Operar a bajito porcentaje. Y que la operación reaccione a largo plazo. Es lo que nos interesa acá. Con esta forma, nuestra inversión va a ser bajita. Es decir, si llegamos a tener una pérdida, va a ser poca. Si tenemos una ganancia, va a ser buena. Les vuelvo y les digo, chicos, para ustedes es malo invertir 4 dólares. Y ganarse 30, 40, 50, 70, o por qué no más. Para mí es bueno. Yo voy a recomendar a la chica que les estoy enseñando esto. En los trabajos que yo estuve, nunca me ganó una ganancia de 3, 4 veces lo que yo estaba trabajando. Nunca. Y en los proyectos que yo estuve, ningún proyecto me aparecía 4, 5, 6 veces lo que yo estaba invertiendo. Ninguno. Por eso fue que el trade me enamoró. Porque pues aquí sí estaba mirando esta posibilidad. Entonces, no nos interesa invertir lotes altos. Por ejemplo, a una chica por ahí ganó el crash mill. No me acuerdo a quién no ganó el crash mill. Creo que fue Johanna. Sí, Johanna. Y un compañero le dijo, ¿por qué no metió un lote? Ahí porque lo ganó. Donde Johanna hubiese mandado la pérdida a un lote, nadie le va a decir. Ahora le van a decir, ¿por qué no metió un lote? Porque él nos metió a bajito el microlotaje. Eso es así. Por ejemplo, hay un chico que tomó conmigo el volátil 75. Y me dijo, si lo hubiese metido a 5 lotes, si hubiese ganado tanto. Y yo le dije, bueno, y si me dice que perdió, ¿cuánto hubiese perdió yo? Pero nosotros nos enfocamos en los lotajes después de que ganamos la operación. Porque solamente pensamos en ganar, pero no pensamos en la pérdida. Y todos queremos ganar, ninguno quiere perder. Por eso cuando envía una entrada por el grupo, si la perdemos, más de uno se molesta. De los que están acá conectados o los que están allí sin conectarse. Más de uno se va a molestar porque el tren no se ganó, porque no aceptamos las pérdidas. Y cuando enviamos la entrada, se gana y no la toman. Eso sí tengan ahí por si fuera. Que pasa. Pero bueno. Entonces, ya saben, se caracterizan por tener una baja inversión, un bajo microlotaje. Y porque se van corriendo, que coloco una palabra coloquial. No es técnica, pero es coloquial para que me entiendan más de uno. La operación se va corriendo mínimo una hora. Puedo observar que la operación lleva, esta operación lleva dos horas. Comer bajistas y en ganancia. ¿Sí? Y yo creo que ya era todo. Ya está ahí terminado el análisis con la chica. Lo que yo siempre le digo al final de cada sesión es que ya depende de ustedes si van al gráfico el día de mañana. Y hacen ese mismo análisis o uno parecido o esto lo adaptan a lo que saben o lo adaptan a otra cosa que estén aprendiendo. Pero más que eso es irse al gráfico también y tomar acción. Agarra su cuenta y toma acción. Testee. Aquí no se puede hacer más tape. Lástima que no puede hacer más tape. Pero entonces se pasan a la cuenta demo y testean. Testean. Tomen trades. Tomen trades. Tomen trades. Tomen trades. Tomen los tres que más puedan. Pero no por tomarlo. Sino que realmente les cumpla lo que están analizando. Esas entradas no se dan todo el tiempo. Se me olvidó colocarlos ahí. No se dan todo el tiempo. Pero cuando se dan, se paga muy bien. Por ejemplo, yo en esos dos movimientos me hice ciento, creo que unos 110 dólares. Me hice más de 500 mil pesos colombianos. Si yo quiero, mañana no opero. Aquí en Antalucas, pues mi meta diaria son mínimo 50. Por bajito que sea. Entonces si yo quiero, mañana no opero. Operaría hasta el jueves. Bien. ¿Listo? Dua chicos. Hasta el momento. Hasta ahí.